Fuimos, 1, 2, 3, fuimos Ahí, dale Eso, viva Comenzamos Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Sigue, sigue, sigue Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Reggaeton, reggaeton Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Rock, rock, rock Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Canaria Azul, traigo sancen un reggaeton Ahora comienzo a comer rumbeo, mezclaro salsa con santo peo, oye, ven estos papi, yo soy pionero, me cacarloja como el primero, pero quiero que bailes sin titubeo, esto es pa' joven y pa' los viejos, saludo a mi gente latina que los llevo, especialmente a mi Puerto Rico bello, yo canto reggae y también soleo, y no me guillo de más al cero, soy como Toki, papá, que soy sincero, único en el mundo, Y caribeño quiere, quiere que le den, quiere que le den, yo quiero, reggaetón, reggaetón, ella quiere que le den, yo quiero, reggaetón, reggaetón, ella quiere que le den, yo quiero, reggaetón, reggaetón, ella quiere que le den, yo quiero, 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 reggaetón, regga Esta es la regla del plan de final Quiere bailar, no te sigas, me quedas en la Esa pesta no hay que me pade Repita el toro, si usted lo sabe Ganaré azul, traigo salsa con regalo 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 ¡Gracias! So don't come back for me Who do you think you are It took so long just to feel alright I remember how to put back the light in my eyes I wish I had missed the first time that we killed Cause you broke all your promises And now you're back You don't get to get me back Who do you think you are Running around living scars Collating your jar of hearts And tearing love apart You're gonna catch your call From the eyes inside your soul So don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are Running around living scars Collating your jar of hearts Tearing love apart Tearing love apart Tearing love apart You're gonna catch your call From the eyes inside your soul From the eyes inside your soul Don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are 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 Todo el mundo bailando Nos fuimos 1, 2, 3, fuimos Ahí Dale Eso Dice Now I can't take one more step for you Now I can't take one more step for you Cause all that waiting is regret And don't you know I'm not your ghost You lost